Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo el cuarto capítulo de TypeScript. En este capítulo te voy a hablar sobre cómo puedes declarar tus variables. Si bien en el capítulo anterior te mostré sencillamente un par de cositas de cómo podías crear una función y cómo podías declarar variables, aunque eran constantes, en este te voy a mostrar tres opciones que tienes para declarar variables, que es utilizando var, let y const. Cada una de estas formas de declarar variables tiene sus particularidades, sus ventajas y sus inconvenientes, aunque mi recomendación es que primero utilices const, donde no puedes utilizar const utilices let y donde no puedes utilizar let utilices var, pero vamos poco a poco. Y lo primero, como hicimos en el otro, es hacerme chiquitín. Vamos a ver si me puedo convertir. Ahí estoy, bien empequeñecido. Y esto está bien, perfecto. Ahora estamos en nuestro ejemplo y en nuestro ejemplo vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrirlo, básicamente. Vale, ya lo tenemos abierto. No, source no. Vamos a abrir la aplicación. Ahora sí, ya tenemos abierta nuestra aplicación. Bien, voy a quitar todo esto porque realmente no me vale para nada. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí var saludos igual a hola mundo. Y vamos a poner otra cosa que será también saludos igual a nada o algo. Y por último, es decir, hemos definido o hemos declarado la variable de saludo dos veces. Y por último vamos a imprimirlo, console.log. Y ahora vamos a poner aquí saludos. Aquí nos pone sus cositas y ahora lo que vamos a hacer es, como hicimos el otro día, pues ejecutarlo. Just build run. Y ahora, pues, ¿qué es lo que nos sale? Pues nos sale que la última que hemos declarado nada o algo. Aquí esto es importante porque tú fíjate que lo que hemos hecho ha sido redeclarar, declarar dos veces la variable. Vale, esto lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es esto. Le hemos cambiado la tipología de la variable. Si ahora lo intentamos ejecutar, nos dice que hay un error. Saludo, pues eso, que lo hemos declarado primero como texto y luego lo hemos cambiado a número. Porque una de las características que tiene TypeScript es que es capaz de inferir, es capaz de deducir cuál es el tipo de una determinada variable. No hace falta que lo declaremos, por lo menos de las variables primitivas. Me he pasado saliéndome. Voy a entrar otra vez. Vale. Es decir, aquí hemos dicho que esto es, o sea, no lo hemos dicho, pero hace falta. Y esto, aquí lo que hemos dicho que es un number. Fíjate que aquí lo que nos dice es que TypeString es inferido de forma trivial. Es decir, que no tenemos que declararlo. Y aquí lo que nos está diciendo es que, a ver, que le has cambiado el tipo, que esto no lo puedes hacer. Bueno, esta es la primera de las opciones. La siguiente de las opciones, a esta le vamos a llamar Saludos1. Y voy a quitar el string. Y lo voy a dejar aquí, Saludos1. Vale. La siguiente forma que tenemos es utilizando, en verde, bar, let. Le vamos a llamar Saludos2. Y vamos a hacer exactamente igual. Hola, mundo. Hola, mundo2. Y console.log. Saludos2. Hasta ahora, bien. ¿Qué es lo que pasa si hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes? Saludos2 igual. Pues lo que nos dice es que lo hemos redeclarado. Aquí, let no te deja que declares, o sea, que redeclares. Bar si, let no. Bueno, esta es la primera de las restricciones que tienes. Y luego, la siguiente de las restricciones es el ámbito de actuación. Let es susceptible al punto donde se declara. Mientras que bar no. Bar es global. Y let sí. Let depende del ámbito. El ámbito es, por ejemplo, un if-then. Si lo declaras dentro de un if-then, ese let es local a ese lugar donde lo has declarado. Es decir, voy a hacer una prueba para ti. If true, por ejemplo, que esto se va a cumplir siempre. Y aquí declaramos una variable, let saludos3 igual a hola. Si ahora ponemos aquí un console.log saludos3, nos dice que no, porque no la hemos declarado. Pero, ¿qué pasa si ponemos aquí un bar? Ahora sí que nos deja. Porque bar no es susceptible del ámbito, del scope, del lugar donde lo has declarado. Aquí lo has declarado en unos corchetes. Entre estos corchetes. Esto mismo podríamos hacerlo así. ¿Te das cuenta, no? Vale. Esta sería saludos2. Y tal y como lo hemos hecho. Esto ahora lo voy a quitar porque ya no tiene sentido. Y nos queda otra más, que es const. Entonces const, si declaramos const, saludos3, hola, mundo3. Vale. Ya la tenemos ahí. Y ahora ejecutamos un console.log saludos3. Hasta ahora, fantástico. Y además aquí nos dice que como no ha sido reasignado, que utilicemos const de nuevo y tal. Pero, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Saludos3 igual a nada. Pues nos dice que hay un error. Fíjate que si esto lo hacemos aquí arriba, sí que nos deja. Incluso si lo hacemos aquí arriba. Saludos1 sí que lo podemos declarar. Saludos2 también lo podemos declarar. Sin embargo, saludos3 no podemos. Y esto también podemos hacerlo. Lo hemos quedado. Esto nos deja. Nos deja. Nos deja. Este nos deja, pero esto ya no nos deja. Fíjate que aquí lo que en cualquier momento nos dice es que si este, por ejemplo, lo comentamos. Si este lo comentamos, lo que nos dicen es que como saludo2 no ha sido reasignado, que en lugar de utilizar saludos2 utilicemos const. Y el de arriba, bueno, el de arriba tiene el problema del bar, que lo que dice es que utilicemos let o const en ver en lugar de aquí, evidentemente, si quitamos esto, lo que nos dice es que utilicemos let, que es el que tiene sentido. Y esto es un poco la cuestión. ¿Dónde utilizar const, let y var? Pues un poco lo que te estaba diciendo. Siempre que puedas utiliza const. Porque lo que te va a asegurar es que, bueno, pues que esa variable no la vas a modificar, no la vas a alterar. Cuando no puedas utilizar const, porque lo que tengas que hacer es asignar varias veces una variable, pues entonces tienes que utilizar let. Por ejemplo, un caso típico donde tienes que utilizar let es en un contador. Por ejemplo, let contador igual a cero. Contador más uno. Y ahora un console.log contador. Mejor. El valor del contador ahora es dólar contador. Ahora hacemos un just build run. Y ahora nos dice que el valor del contador es uno, porque lo hemos sumado. Este es el típico uso donde tienes que poner let. Pero, por ejemplo, para simplemente sacar un mensaje de texto que siempre va a ser el mismo, el uso es const. Y esto es tan sencillo como esto. Ya tienes cómo declarar variables. Primer paso. El siguiente paso va a ser cómo definir o qué tipos de variables hay. Para que sepas qué tipo de variable tienes que utilizar en cada circunstancia. Pero esto lo vamos a ver en un... Me voy a volver a hacer un poquito grande. Esto lo vamos a ver en un siguiente vídeo. En un siguiente vídeo, en un siguiente capítulo de este tutorial, donde te mostraré los distintos tipos de variables que hay para utilizar en TypeScript. Y cómo los tienes que utilizar, dónde y qué cuestiones. Y nada más. Recuerda suscribirte para estar atento de todos los capítulos de este tutorial que voy a ir sacando. Este es un asunto. Y lo siguiente que te quiero contar es... Pues eso. Que si te ha gustado, comenta, sugiere o lo que tú quieras. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!